El gran show de los domingos, Celebridades, presentan Oscar Santos Propiedades, globo para su marca Jam. Usa nuestro hashtag, comenta todo usando el hashtag Celebridades PY, la noche de las estrellas, Celebridades. Y en exclusiva, gente que llama por su amante, claro, si, viste que aquella, está en este programa. Siempre con el número uno, Marcelo Acosta. Bienvenidos, ya comenzamos aquí en C9N con Celebridades para todo el país. Hoy arrancamos, te digo, con una mega figura, una mega star, pero antes quiero contarte, ya que mi look siempre es de Raymar, ahora hice un poco más de reflejos rubios, siempre tapamos con las canas, te cuento, así que, bueno. Así que, Raymar, un saludo que te dejo para vos y, por supuesto, la gente de Vela, Vela Spa, que me cuida siempre el rostro y el cuerpo con inyecciones, que son tipo quemadores de grasa, te cuento que son fantásticas. Aprovecha y anda ya a Vela Aesthetic Spa. Y hoy te cuento el catering que nos da la gente aquí para la celebridad. Este cuento es la bienvenida a la Isabel, ¿verdad? La Isabel P. Y, sí, que está en lo más frita, te cuento que es fantástico. Todos los bocaditos son personalizados, salados, dulces en general. Contamos con servicios para cumpleaños, baby showers a domicilio, cumpleaños a guarderías, también colegios, bueno, todo. La Isabel P. Y, anda y conoce, lo te digo, son deliciosos. Hablando también de cosas ricas, hoy tenemos un trago muy especial. ¿Cómo te va, Clara? Buenas noches. Buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Bueno, para la noche de hoy tenemos un trago hecho en Paraguay, un trago de autor a base de sandía y miel. Se llama Arohaijú. Bueno, en Cuñahuapa pueden probar este y otros tragos ubicándonos en las redes sociales, en Instagram como arroba cuñahuapa barra móvil y en Facebook arroba cuñahuapa barra móvil también. Y al número 0994-317-163. Muchas gracias. Bueno, el trago de Arohaijú lo queremos mucho también al que viene aquí al lado, ¿sí? Porque, te digo, es un tipo que hace 20 años atrás lograba históricos 60 puntos de rating de televisión con su famoso supercatch. Ha hecho un montón de televisión, ha hecho radio. Es una figura emblemática del país. ¿Cómo te va, Juan Carlos Amoroso? Buenas noches. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Estaba observando a todas con el acelerador a fondo, arrancando celebridades. Como siempre. Saludos a la producción y a los chicos. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, sí. No, y me pone muy contento. Vos sabés que a mí me pone siempre muy contento verte estar en la televisión, qué es lo que nos apasiona a los dos, lo que nos gusta. Y, bueno, seguimos manteniéndonos que sea de los más difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Decime una cosa, ¿con anteojos o sin anteojos? A ver si está como mi producción. A ver, yo creo que bien, así con anteojos, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. O también, bueno. Este es el amoroso viejo. No, pero está más joven que nunca. No sé cómo hacer eso. Dormí en formol, Juan Carlos. No sé cómo hacer eso. Sí. ¿Vos sabés qué increíble? Vos mencionaste recién Supercatch. Sí. Y este año, en octubre, se cumplen 30 años. 30 años ya. De la llegada al Paraguay para hacer Supercatch. 30 años ya hace de eso. Cuando estemos cerca de la fecha, vamos a hacer un especial con aquellos videos de recuerdo. Que es fantástico, ¿verdad? La gente no podía creer, no cree en las multitudes. Sí. Y vos me mandaste una foto hace poco. Sí, yo te mandé. Muchas gracias, sí. Este es el trabajo para Juan Carlos. Sí, el Rockaijú. Este es el Rockaijú. Sí. Este es el Rockaijú, sí. Para Juan Carlos. Y me podré ir manejando después, ¿sí? Sí. Yo creo que sí. O si no, un chofer. Gracias. Te mandamos con chofer después. Vos me mandabas una foto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Increíble la cantidad de gente que iba al programa. Y después es tan fantástico, ya que lo recordás. Toda la gente me sigue escribiendo situaciones que pasaban. Y se pelean no por la música, no porque le dijo esto, no porque Moroso dijo lo otro. Claro. ¿Cómo se acuerdan, verdad? Bueno, pero fue emblemático el programa. Quedó la historia de la tabla paraguaya. Sí. Claro, fue un formato totalmente novedoso, nunca se había hecho. Entonces, claro, causó una sensación fantástica. ¿Cómo fue cuando llegaste a Paraguay para armar Supercatch? ¿Cómo fue eso? Bueno, vine golpeando puertas, como tenemos que hacer todo, con un solo número de teléfono, que era el de Tirito López Moreira, que era el director de la RPC. Sí. Solamente el teléfono, fui a parar un hotel que está ahí en Teniente Fariña, chiquitito. Ajá. Llamé por teléfono, pero en realidad, yo no venía por Supercatch. Venía en realidad a traer la posibilidad de que venga Carlos Perciabale. Ah. Que era con Gazaya, hacer una dupla fantástica. Claro, de un humorista famoso. Sí, qué sé yo. Y bueno, la respuesta de López Moreira me dijo, tales personas acá no. Ajá. Era muy rosa. Poné pipi, claro. Era muy rosa para la televisión. Entonces, claro, 30 años atrás. Claro, sí. Y este, pero le dije, momentito señor, tengo otra cosa. Y en mi portafolio tenía toda la carpeta. Y me dice, no me diga que usted hace eso. Sí. Sí. Y ahí, bueno, entusiasmamos y el 4 de abril de 1990 salió el primer programa live. ¿En 1990? ¿Te imaginabas? En 89 llegué, en octubre, en abril salimos live. Como que está en Canal 13, ¿verdad? En Canal 13 comenzó. Supercatch. En Canal 13, en la RPC, imagínate que no había ring, no había silla, no había lugar. Ese polideportivo yo lo conseguí, fui caminando por ahí y me dijeron, anda a ver que la Olimpia tiene, y me fui y me lo dieron para grabar un programa, sí, me lo dieron y todo así, ¿verdad? ¿Y te imaginabas ese éxito o ese fenómeno que fue Supercatch? No, 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 me decían muchos cuando yo hablaba de la lucha que acá se veían blanco y negro, creo que por un canal de Formosa, se veía titanes en el ring, ¿verdad? Con Martín Caradajean. Y bueno, pero nunca me imaginé que podía causar tal sensación, ¿verdad? La gente se agolpaba frente a la Olimpia, las colas, en fin, era una desesperación por entrar, ¿no? Claro, año 90 yo tenía 8 años más o menos, sí, yo me iba a Supercatch, era imposible entrar, ¿verdad? Era complicado, era complicado porque no es que vos retirabas de entrada y mucho menos tenías que irte, formar la cola y entrar, ¿verdad? Y era un mundo de gente, ¿verdad? No sé si vos sabés, Marce, que es uno de los pocos programas que vos hablabas del rating de esos momentos, que sí, superó los 50 y pico de puntos, y cuando voy del 13 al 9, mantuvo el mismo rating, que ahí en la avenida, bueno, en el canal donde estamos ahora, había que cortar Carlos Antonio López, la gente se agolpaba ahí en la vereda, era una cosa, una sensación, ya Guapidú, el Curru, William Bú, esto, aquello. Pues se grababa en el patio del canal, ¿verdad? En el patio se grababa, sí. Y no había estudio, entonces yo me arreglé ahí como pude. Un estudio tan grande no había, de hecho, en Paraguay. No, no, no había, no había, así que, pero bueno, es un lindo recuerdo que o dejará algún día vuelva a hacerse realidad, ¿verdad? Claro. Porque es un entretenimiento para la familia, ¿verdad? Sí. Una vez por semana y bueno, la gente se divierte con el bueno, el malo, gana el bien, gana el mal, este, aquel, lo otro. Claro. Rubén Rodríguez, que fue la mumia negra. Sí, fue la mumia negra, ahora sí, Rubén Rodríguez, sí. Cuando era flaco. Y algunos otros, yo era increíble, este, hay casos de conductores que hoy son de primera línea y eran chicos, claro, y espiaban a ver quién era la mumia negra. Claro. Sí, había que sacarlo, pero bueno, no quiero decir su nombre. No, claro. Chiche Corte, ¿verdad? No, 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 Chiche no era, no, todavía no lo conocía yo. Todavía no, todavía no. Bueno, Chiche comenzó después cuando entré en el 9. Claro. Y no tampoco la primera parte de Super Cash, porque el canal tenía una directora que se llamaba Mirta Rodríguez de Saba, Mirta, que le mandamos un cariño, me llama un día de Estados Unidos y me dice, mirá, amoroso, no me dan, ¿te acordás los lunes de película del 9? Lunes de película, sí. El canal que era famoso, era el rating mayor de la televisión, y no le daban los estrenos si ella no compraba la lucha de la restring de los Estados Unidos, dice, ¿te animás a hacer un programa con eso? Y le digo, sí, ¿qué voy a hacer? Y ahí nace Lucha Fuerte, que eran sorteos en el piso y nacen los cinco chicos, entre ellos Chiche, que yo pasaba la lucha y hacía juego y sorteo, la lucha americana, ¿verdad? Claro. Juego y sorteo, donde uno de los cinco chicos fue Chiche Cortés, por casting, ¿eh? Por casting fue, sí. Te imaginaba que después iba a ser tu yerno y todo. No, bueno. Nunca te imaginaste eso. Mal que no te voy a hacer casting para ayer, ¿no? Pero mal, ¿verdad? Aunque podría haberlo hecho con acá, ¿verdad? Y bueno, es que nunca iba a pensar, las vueltas de la vida son increíbles, ¿verdad? Porque de ninguna manera hubo, además, se llevan una diferencia de años, pero yo recuerdo cuando fuimos a Disney, Chiche la llevaba en un carrito a Mavi. Y paseando, ¿verdad? Era un bebé. Mavi tenía tres años y Chiche tenía diez. Sí. Y bueno, nunca imaginamos que pasado el tiempo ellos podían tener esta relación fantástica que tienen hoy, ¿eh? Claro. Es impresionante. Sí. Uno para el otro. Y cómo, bueno, antes lo veías como un chico que trabajaba para vos, ¿verdad? Y ahora como yerno. ¿Cómo cambió la historia ahora? No, pero él es un chico muy bueno. Es un chico de... Van a los eventos, pero por ejemplo, se quedan los fines de semana mirando películas, en que son muy familiaros. Sí. Los dos, ¿verdad? Son más caseros, ¿eh? Es una pareja fantástica, viajan. Chiche la ayuda a Mavi. Mavi está detrás de todos los detalles de Chiche. Y bueno, se complementan muy bien. Ojalá sea para mucho tiempo, ¿verdad? Para mucho, ¿verdad? Y ya hablan de boda quizás o no. Ah, ¿cómo te digo? Bueno, te voy a decir esto. Sí. Como primicia. Uno quiere a full y el otro está esperando un poquito. Ahora no me pide al cual de los dos. Uy, me imagino que Chiche debe ser el que quiere a full, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Bueno, antes tengo un consejo, Juan Carlos, ¿sí? Dale. Porque es un tipo que invierte mucho y que piensa en el busto. Te quiero contar que si buscan una buena inversión, un lote propio siempre es lo más importante. Tienes lotes en Capiatá, en Ipané, en Ipacaray, en Luque, en Cacupé. No me doy más nada. Oscar Santos. ¿Sabes ya, verdad? Oscar Santos, sí. Sí, tienes todo, ¿sí? Más info, entra a www.oscarsantos.com.py o en Facebook, búscalo como Oscar Santos Propiedades de Cuotas Fijas y Nunca Más Alquilar. A partir de $150,000 ya hay lotes disponibles, Juan Carlos, ¿sí? Creo que bueno. Oscar Santos Propiedades. No, además te da una tranquilidad a una empresa como la de Oscar, que es seria, con respaldo, que vos compras un terreno o hagas una operación inmobiliaria y estás tranquilo. Sí, súper. Por ejemplo, ahora que Chiche Corto se casa con Mavi, ¿verdad? Pueden comprar ya un terrenito, ¿verdad? Sí. O un lote, o si no, para ellos, para los suegros, ¿por qué no? Para los suegros, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas un poco de los suegros sobre todo, verdad? Pero bueno, es una satisfacción. Mirá, yo me pongo tan contento cuando veo a los chicos que han comenzado prácticamente conmigo. Hay tantos, ¿verdad? Sí. Este, hay muchos, qué sé de cuántos te puedo nombrar, pero me acuerdo ahora porque me viene a la casa. ¿Te acuerdas cuando Daisy? Daisy, sí. Venía, ¿no? Es tanto tiempo para estar y en Vamos por Más. Claro, sí. Vamos ahí. Bueno, y después hizo su camino, Jorge Ratti hizo su camino. Claro. Mucho Rivero, cuando vino allá. También, sí. A Red Guaraní. Sí. Pero muchísimos ahí. Alicia Ramírez, que estaba en el grupo. También, que comenzó contigo. Sí. Yo también. Sí. María Eva, que era bailarina de nuestro programa. María Eva, también. Allí era Marcelo Arroyo. Sí, ahí era Luis Arroyo. Luis Arroyo. Luis Arroyo, sí. Luis Arroyo. Luis Arroyo. Después hicimos una encuesta. Una encuesta para que la gente decida quién quería que yo sea y firmárselo a costa. Pero es fantástico. A mí me encanta ver cuando progresan porque, bueno, decís, bueno, estuvieron con uno, siguen con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. Y es lindo. Sí, nosotros ya hablamos con un amigo que me decía, ¿cuántos más o menos colacionados te llegaban a Vamos por Más? No recuerdo. Pero uno por día, sí o sí era. Más o menos. De gente que se enojaba por lo que se decía. Te acordás, te acordás. Sí, sí, sí. Yo creo que era uno de los más fuertes que había sido en programas en ese sentido de chisme del espectáculo. Sí, está muy fuerte, sí. Porque nadie decía nada. La verdad es que en esa época se cuidaba, ¿no? Es más, nosotros coincidimos en el primer programa de chisme con Álvaro, que se llamó ¿Qué hay de nuevo? Claro, con Ayesa. Con Ayesa, Male Caballero, que le buscaba. No se podían decir los nombres. No, ¿verdad? Una rubia que pasó por allí. Igual así, todo un día cayó un juez en la puerta ahí del canal, un batifondo bárbaro. Sí, me acuerdo. Me contaron así. No se podía. Sí, como sabes, también de Vamos por Más, que yo conté o mostramos el desalojo de una famosa agencia, ¿te acuerdas? Sí. Que me cayó la fiscalía en el canal, ¿verdad? Sí. Porque tenía contacto con la FOP, ella, ¿verdad? Era muy poderosa. Cuando uno mira un poquito así para atrás, te das cuenta de todas las cosas que se fueron haciendo. A veces digo, yo hacía esto, hoy nunca más lo hago, ¿verdad? Claro, pero bueno, lo que pasa es que la profesión y el sentimiento puede más que uno. Claro. Puede más que la persona, ¿verdad? Sí. Digo, si no me equivoco. Mucha gente me contaba agradecida con Juan Carlos. Hay gente también mal agradecida contigo. Y en la viña del Señor hay de todo. Una vez me dijeron, y es cierto, ¿verdad? Uno no pretende que estén atrás todo el día, che, gracias, che, gracias, gracias, gracias. Uno lo hace por la gracia del corazón. Nuestra relación empezó así, venía al programa, sé, bueno, y después vos seguiste tu camino. Sí. Unos avanzan, otros no, se quedan por la mitad. Claro. Unos son más vivos, otros son más, no te digo, más perseverantes. Claro, sí. Esta carrera puede haber resistencia. Pero hay gente que trata de olvidarse a veces. Sí. Le hacen una entrevista, un reportaje o algo y no, no. Y sus comienzos nunca pasaron por amoroso y comenzaron conmigo. Pero bueno, es así. A mí es... A veces un poco te dicen, no hace falta que te nombren, por eso te vuelvo a repetir. Pero si recordás tu pasado, recordá todo, no recordé la mitad nomás. Una parte nomás no. Claro. Sí. ¿Y te pasó eso de que viste una entrevista de alguien y no te nombró y te molestó? No, vos sabés que a mí tanto no me molesta, pero María Carmen sabe cómo es, ¿no? Ah, sí. María Carmen llama enseguida por teléfono. Sí, era capaz de pegarle y todo. No, pero a veces, viste, es un poco injusto. Sí. Pero la televisión y nuestro trabajo a veces es un poco injusto con todo. A veces también nosotros. Yo el otro día estuve en un evento y me olvidé de mencionar. Después me quedo tres, cuatro días y cómo no dije esto, cómo no hice aquello, ¿verdad? A veces comete una injusticia sin darse cuenta, ¿verdad? Claro. Así que, chicos, los perdón a todos. No, está bien. Hay mucha gente que dice que hay que mirar el pasado para ver lo que hay que hacer en el futuro, ¿verdad? Y ustedes que estaban mucho antes ya, que vienen con muchos éxitos. Hay que mirar lo que ustedes hacían y cómo lo hacían. Es que la vida, Marcelo, es pasado, el presente y el futuro. Si vos no tenés pasado, no tenés el presente ni el futuro. Claro. Ahora, lógico, no te vas a quedar viviendo en el pasado, pero tampoco podés vivir en el futuro. No. Hay que vivir hoy. Y la realidad de hoy, estábamos hablando, nuestra televisión está difícil, no es aquella televisión. Claro. Hay un montón más de canales, canales que sin programación, sin nada, pero bueno, ellos también venden y ofrecen. Y entonces es una competencia, no digo que sea desleal. Claro. Pero nos cuesta más a todos nosotros afirmar tu producto, ¿no? Siempre tratamos de hacer producto para la gente. Claro. Y hoy, por ejemplo, que se enterró un canal de aire como Red Guaraní, que fue también importante, que sacaron del aire el canal, le pusieron otro ahora. ¿Cómo lo viste que fuiste parte de ese inicio de Red Guaraní, verdad? Y lo de Red Guaraní fue fantástico, porque nosotros hicimos la etapa más... Quizás fue el canal primero. Era porque no había dinero para comprar enlatados. Claro. Y todos los programas iban en vivo. Todos eran vivos, sí. No había para llenar las horas, vos te acordás. Sí, sí. Que inclusive María E. debutó en un programa Ritmo Latino, después vamos por mi sobrino Maxi. Sí, claro. No había quien poner y lo pusimos ahí. Sí. Después venía, estuvo Migli, estuvo Norman Medauer. Era todo en vivo, sí. Pero era un éxito. Y ya fue bien el canal. Ese canal fue un éxito. Ahora, después, por el tema de la religión, vos te acordás, como... Los evangélicos mataron el canal. Y bueno, y así es la televisión. Sí. Y volvió después, pero no tuvo... Pero después nunca más. Yo no sé por qué nunca más prendió, ¿verdad? Porque uno no es el dueño, la verdad, pero el secreto de la televisión, vos tenés que crearle una sensación al televidente que vea tu programa. Claro, sí, sí, sí. Pero si no, qué gracia tiene. Claro. En la casa y nada más. Entonces, por ejemplo, muchos no le dan importancia a la promoción del programa. Claro. Yo le doy importancia. Sí, sí, sí. Porque para mí es... De un programa, el 50% es la promoción. Sí, te ven justamente por eso. Sobre todo los semanales, ¿no? Claro, ¿verdad? Los nuestros. Como los nuestros, ¿verdad? Que es importante mostrar y qué se va a decir y todo eso. Pero hoy estoy contento porque es como volver a casa después de tantos años. Acá en C9N que, bueno, yo estuve 10 años continuado con una gran cantidad en el SNT, pero es lo mismo, ¿verdad? Y hoy me pone muy contento que tienen tres señales, el canal se mantiene, es histórico, C9N está muy bien, aire y cable. Es como decir, es todo en vivo y eso a la canal le gusta muchísimo. Le gusta mucho y con un producto nuevo hay que siempre reinventarse. En la televisión yo creo que ya está todo hecho. Bueno, la televisión es educación, entretenimiento, información y no mucho más. Cultura, música y esto. Pero el formato, cómo hacerlo con una personalidad muy informada como Luis Ventura, que empezó a entusiasmarse con el Paraguay por los Paraná. Claro, sí. Vino a un Paraná, vino al otro Paraná, fui al otro Martín Fierro. Bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y ahí nace Inigualable. Claro. Aquí lo que estamos haciendo. Ahora estaba... Bueno, hace un ratito pasó. Claro, a las ocho y media, sí. A las ocho y media comenzaba. Sábado y domingo. Sábado y domingo, sí. Ahora, pasa lo de Moria, ¿verdad? Hoy, pasa lo de Moria, sí. Estamos con lo de... Hicimos un programa medio a pedido de la gente. Claro. Está Moria, está Mariano Yudica con su hijo paraguayo. Arnaldo André, Pelusa Rubín, que también hizo algunas confesiones. Es una pelusa un poco distinta. Porque yo creo que son pocos los entrevistadores que preguntan... Todos, para quedar bien con el invitado, le preguntan cosas buenas, ¿no? Pero no le preguntan lo que a lo mejor la gente quiere saber, ¿no? Claro. No, a veces cuesta, ¿verdad? Con el invitado, a veces viene medio complicado. A veces no quieren hablar. Hay gente que no sé para qué va la entrevista y no habla. Claro. Increíble. Totalmente. Te volvés loco y yo también y todo. Sí, es así tal cual, ¿sí? Sí, es así. Pero eso, bueno, conmigo no porque yo hablo de más. Por suerte, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño corte, ¿sí? Porque ya pasa, sí, seguimos contigo. Para que me cuentes, mucho más. Está lleno de viso, entonces. Estamos, sí. ¿Cómo vendés, Marcillo? Viste, Juan, otra escuela. Eso me dice Ventura Miche, ¿vos cómo vendés? Y la escuela amorosa, la escuela amorosa. A vos, al corte, hay mucho más. No te muevas. Atención Paraguay. Usa nuestro hashtag Celebridades PY. Ya regresamos.